No, pero que se convertía en un lugar común, era como algo que... pero que había un trabajo con el lenguaje, había un trabajo con el lenguaje y aparte también un gran trabajo con la imaginación, porque en todos esos relatos que escuchaba yo tenía que armarme el partido en la cabeza, yo no veía el partido, pero... o sea, lo veía en cierta forma porque estaba escuchando lo que decían y me tenía que imaginar la cancha y me tenía que imaginar la pelota y me tenía que imaginar el remate y todo, y era como un gran trabajo de la imaginación a partir de esa gesta oral, digo gesta porque cada uno de los relatores tenía un tono entonces así como cuando Hayden White habla del discurso histórico y cada historiador entrama una historia a partir de la tragedia o la épica o qué sé yo había relatores que tenían un discurso mucho más épico que otros y de pronto eso te podían estar contando un partido muy insulso pero la forma en que lo contaban lo convertía en una cosa legendaria, épica lo que usted, sobre todo para un niño de 8 o 9 años entonces para mí, de alguna forma, eso que me activaba la imaginación así como me activaba la imaginación las primeras veces que me estaba encontrando con textos literarios en esa época el fútbol narrado por la radio fue muy importante para mí hay uno acá, hola, uy, qué fuerte suena esto buenas noches a mí en síntesis el fútbol me tiene las bolas realmente llenas estoy bastante harto del fútbol y estoy muy feliz de ver que en esta noble audiencia hay menos gente que en la mesa anterior cuando se hablaba de utopías en América Latina solo me preocupa un poco ver que los primeros lugares, la gente elegante, los reservados no hay ninguno, o sea, todos ellos tienen como la delicadeza de decir oh, yo a esa mesa de fútbol no voy esa sería la única razón por la cual podría estar contento de estar yo aquí en este momento, en esta mesa por todas las demás, la verdad, no me gusta me tiene harto el fútbol, de verdad, me tiene harto escribo de vez en cuando de fútbol, de vez en cuando yo creo que si escribo 6, 7 veces por año de fútbol es mucho escribo mucho más de muchas otras cosas mucho más importantes me llaman en general para que hable de cómo escribo de fútbol no me interesa lo hago porque me divierte más ver un partido de fútbol si pienso que tengo que escribir algo de la misma manera que me divierte más ver el mundo si pienso que tengo que escribir algo entonces de vez en cuando, como soy caprichoso hago de esa diversión digo, me entrego a esa diversión y publico una columna sobre fútbol en el New York Times eso es todo, quiero decir no me parece interesante el hecho de que yo escriba sobre fútbol o el hecho de que alguien escriba sobre fútbol sí, podría estar más interesado en aquello que apuntaba de algún modo el mundo del fútbol como fábrica de ficciones pero no de las ficciones que son los relatos sobre el fútbol a los que hacías referencia sino del fútbol en sí mismo como productor de ficciones sociales hay una cantidad de ellas que el fútbol produce yo estaba, no es que lo piense ni que lo sepa estaba revisando un artículo que publiqué hace 6 meses donde decía, o hace un año donde decía, esto hablaba de cómo el fútbol produce ficciones muchas de ellas de algún modo ligeramente imperceptibles quiero decir, la ficción de la igualdad de oportunidades el hecho de que cualquiera puede jugar al fútbol el fútbol tiene espacios para todo el gordito, el flaco, el alto, el rápido, el lento, el fuerte, el menos hábil, etc. tienen su lugar dentro de un equipo de fútbol o el hecho de que crea ya a escala planetaria la ficción de la igualdad de oportunidades porque ahora han conseguido que cualquier chico africano crea que puede ser Dembélé o Cristiano Ronaldo o Fulano o Mengano y que entonces se establece esta especie de utopía de salvación individual que consiste en ser un jugador de fútbol rico y por lo tanto ir a la metrópolis de turno y comprarse un Porsche y tener una rubia agarrada del talle utopía barata donde las haya o la ficción del orden la idea de que en un partido de fútbol está claro cuál es el orden hay uno que gana, uno que pierde o dos que empatan, pero está clarísimo en la vida jamás está claro quién gana, quién pierde, quién empata pero ahí es numérico, es aritmético tontamente aritmético y así sucesivamente hay una serie de ficciones que el fútbol crea que yo creo que es parte de aquello que lo ha hecho tan pregnante digamos en nuestras sociedades parte de aquello que ha hecho que a mí me llamen para hablar de algo que me interesa tan poco estoy de acuerdo con mucho de lo que o una parte de lo que dice Martín Caparrós yo creo que lo que evidentemente no le interesa a uno del fútbol es el discurso vacío y la cosa tribal nosotros contra ustedes la culpa es de los otros del otro equipo del arte o sea como esta cosa como muy vacía, muy plana todas estas frases hechas de es un sentimiento mi equipo todo eso yo creo que es bastante fácil de descartar y que a nadie le interesa esta idea del fútbol como un como un deporte democrático como un deporte que viene o sea no es el tenis no es el golf no es viene de de obreros de varios obreros tal eso pues sigue muchos de los jugadores vienen de ahí pero esto se convirtió en otra cosa hace tiempo que se convirtió en otra cosa hay otra parte que no es interesante del fútbol que tiene que ver con los hombres no es una cosa de hombres o sea todavía está muy en etapas tempranas el fútbol femenino entonces tiene que ver con una cosa de de hombres de hecho vemos peleas gente que se pega con palos con palos afuera de los estadios yo que sé hay una violencia asociada con con el fútbol creo que todo eso está en ese lugar que a uno no le interesa y luego está esa otra parte de la ficción de lo que tiene que ver con la ficción que en el fondo que hace la ficción está relatando cosas que vienen de la realidad también todavía tiene que ver yo creo con también y esa es la parte que puede ser interesante con las relaciones filiales con las familias con los lugares donde creciste te remiten si sacamos toda esa otra parte te remiten a de dónde sos quién era esta familia quiénes eran o sea qué recuerdos tenés de la primera vez que fuiste al estadio en mi caso tal vez las únicas dos o tres veces que me he abrazado con mi padre fue por una final del equipo clubes por herediano digo porque son estas familias de hombres duros cortados con otro tipo de tijera de otra época entonces ahí yo creo que hay otros lugares donde puede donde puede ser interesante o ver finales con 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 mis hijas menores mujeres una de ellas que ya es adolescente juega el fútbol abrazándonos todos frente al televisor como si estuviéramos tirando penales nosotros no sé hay hay otro lugar donde puede ser interesante pero es cierto que cada vez empieza a ser más pesado ese otro discurso binario vacío que es el que yo creo que ya está tomado por otro por otro universo bueno a diferencia de martín como a mí no me invitan a mesas sobre fútbol si me interesa mucho la sobre fútbol pero de hecho bueno me ha hecho recuerdo hace cuatro días en méxico me hicieron hablar de fútbol ahora me hacen hablar de fútbol porque hablamos de cosas serias de vez en cuando pero podemos hablar de fútbol como de cosas serias hasta me ha hecho pensar en una ni como cosas serias ni como buena manera de abrazar a la gente a la que uno no abraza me parece que no que hay que abrazar a quien uno quiere hablar de algo serio y cuando uno quiere hablar de algo serio tiene que hablar de algo serio que ese lugar del fútbol como muleta como sustituto de lo que no sabemos o podemos hacer me parece en un punto patético bueno está bien estamos viendo un cambio me puedo retirar puedo entrar el suplente porque hay un suplente yo me voy no hay problema en vivo y en directo oye ¿por qué has aceptado la mesa? no acepté me di cuenta cuando tenía que venir que era de eso yo que sé soy una pésima moderadora me faltó reacción estoy moderando pésimo como media hora antes bueno ¿en qué estábamos? a vos sí te gusta el fútbol no sino que bueno me puse a pensar un libro ahora cuando hablabas el de el de Meneses el de niños futbolistas que es como un experimento que hace Meneses que se compra un lo que llamaba el periodismo cash que es una cosa así bastante como desde el punto de vista ético que puede tener cuestionamientos pero que era un experimento de un periodista que se compra entre comillas un futbolista por 200 dólares un chico chileno de 11 años invierte 200 dólares porque quiere ver cómo es esto de toda esta parafernalia que está detrás de ese partido de fútbol que vemos de todo ese entinglado entramado capitalista neoliberal de toda la cantidad de padres ahí que están totalmente pendientes de que ojalá su hijo se saque la lotería de que la lotería en este caso es terminar en un equipo en Europa en Inglaterra en España y cuenta así como anécdotas de padres que no hablan no les hablan a sus hijos durante una semana porque el chico ha perdido un penal de toda esa esa expectativa que existe porque este chico lo saque de la pobreza o de la clase media y que se yo porque va a ser futbolistas y que ese es el otro lado que no vemos o sublimamos y no decimos cuando hablamos de estos que es el fútbol como deporte global y que se yo y vemos el espectáculo nos tenemos que olvidar o poner entre paréntesis toda la cuestión de que son todos ellos son gente que gana 12 millones de euros al mes o algo así y que son y estamos escuchando estas ficciones de que son los chicos del barrio que salió desde abajo que se yo por ejemplo aquí y probablemente haya algo de razón ahí yo también me conmuevo ahora estaba en que pasó desde el aeropuerto hasta mi hotel el taxista me habló de Keylor Navas y me habló de la injusticia que le había hecho el Real Madrid estaba muy indignado de un hombre tan cristiano un hombre que nunca había olvidado su pueblo probablemente sea probablemente sea verdad me hablaba de su pueblo de como siempre iba ahí y se sacaba fotos con la gente y la verdad que a mi me cae muy bien Keylor Navas mira y la ficción en la lista de ficciones que tenía había este artículo y la ficción de cercanía en los ascensores las barras de los bares las colas de los bancos y los demás encuentros breves o fortuitos no puse el taxi para no molestar el fútbol nos provee la ilusión de que tenemos algo que decirnos que compartimos algo que podemos compartir que somos parte de la misma tribu y nos hablamos yo me abracé con el taxista cuando llegué cuando llegué al hotel y sabes como se llama por lo menos no 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 te abraza con cualquiera con un fanático de Keylor Navas como no pero claro al final era su gran drama era pero vamos a vengarnos del Real Madrid y ojalá termine un equipo de la Premier eso vamos a quemar el Bernabéu vamos a quemar el Bernabéu este no digo hay obviamente muchas cosas sobre el asunto pero por ejemplo esto que decían de de cómo bueno esto a lo que hacía referencia con el libro de Meneses y demás de cómo hay millones de chicos en el mundo que quieren eso que quieren ser eso yo me acuerdo que hace dos años o así cuando el Barcelona vendió a Neymar al País en Llama este de pronto me pareció que para el capitalismo global si es que existe semejante cosa esos doscientos y pico de millones que parecían un disparate absoluto eran dinero bien invertido porque en definitiva era un anuncio un aviso una publicidad extraordinaria del hecho de que si habías nacido pobre y negro y desgraciado en un barrio de un país periférico tenías la posibilidad de ser rubio alto y multimillonario si le pegabas bien a la pelota y entonces esto le da insisto a cantidad pero cantidad de millones de chicos en el mundo la idea de que hay una salida individual posible yo hace dos un año y medio creo o dos años ya fui me invitó la fundación del Barça del club del Barcelona me invitó a junto con otra gente a la que le invitaron también a distintos lugares a ir a ver un trabajo que hacen en distintos lugares del mundo con algo que llaman Football Net que es un invento colombiano en realidad que inventaron en Colombia unos amigos de este Andrés Escobar que fue este defensor al que mataron porque había metido un gol en contra en el mundial de Estados Unidos entonces unos amigos inventaron este concepto de un fútbol para el bien para la paz para la armonía para todas esas cosas de las que hablan los papas bueno y entonces el Barça lo retomó y lo hace en distintos lugares del mundo a mi me invitaron me tocó en Senegal en un pueblito en Senegal donde había un campeonato de 4 o 5 países africanos de Football Net eran más buenos que el ASI jugaban 7 jugadores en cada equipo 2 tenían que ser mujeres los goles de las mujeres valían un poco más entonces las pobres mujeres las ponían adelante al lado del arco contrario para ver si tocaban la pelota cuando otro estaba haciendo un gol y aumentaba el valor de ese gol pero aún así no se ganaba metiendo más goles sino que todos trataban de meter goles y qué sé yo pero al final del partido se juntaban los 7 de un lado los 7 del otro el árbitro que no era un árbitro sino un mediador entre ambos y discutían quién había jugado mejor quién merecía quién había cometido errores o injusticias o lo que sea y terminaba ganando el que aprobaba esa especie de escrutinio común era precioso hablabas con cada uno de los chicos y lo que te decían era que estaban entusiasmados de jugar en esta cosa del Barça porque en una de esas los iba a ver algún de estos ojeadores que tienen y se iban a ir a poder ir a Barcelona a la Masía y entonces iban a triunfar como fulano como Munger chicos que además jugaban muy mal al fútbol lo cual hacía que la ficción fuera aún peor pero quiero decir lo único que querían todos ellos era dejar atrás a sus seis compañeros dos mujeres cuatro hombres él y pasar a ese escalón que les estaban vendiendo cuando por ejemplo alguien compraba Neymar por doscientos y pico de millones de dólares digo esa ficción es decisiva en el mundo contemporáneo te ofrece insisto y lo digo por última vez la ilusión de una salida individual posible en la que dejes atrás a todos esos idiotas que tienes al lado que no fueron capaces de pegarle a la pelota también como vos y te conviertas en ese modelo de Rubio con Porsche y Rubia pero creo que es mucho más o sea está más esa ficción está mucho más extendida de lo que de lo que dices porque el año pasado tengo un hijo de doce años el año pasado mi hijo un hijo norteamericano de doce años descubrió el fútbol porque el año pasado estábamos en vacaciones en Bolivia y claro en Bolivia en los bares todo era el mundial y descubrió el fútbol y se emocionó y que se yo y volvió a Estados Unidos y todo el año se dedicaba a jugar a una escuela juega así pues yo estoy divorciado él vive en un estado en otro estado en Missouri y yo en Nueva York y un día me escribe o sea pasaron como seis ocho meses un día me escribe y me dice papá papá me puedes enseñar quiero mandar un video a España me dice y yo le digo ¿cómo? 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 le digo no me dice un video quiero mandarle al Málaga me dice al Málaga yo digo ¿por qué al Málaga? digo porque los del Málaga he estado viendo fútbol español los del Málaga son malos y yo creo que me pueden aceptar me dice no es como para comenzar yo le digo oye si tú sabes si tu mamá que te lleva a los entrenamientos así todo paciente y espera sabe que estás planeando fugarte de la casa te va a echar de la casa o sea olvídate pero mira estoy pensando en un chico de clase media que está en un colegio en un colegio digamos en un barrio residencial y sin embargo en su fantasía ya se veía él fugándose a Málaga para que después obviamente era el paso intermedio para terminar en Barcelona porque es fanático del Barcelona entonces eso es como que es casi como una especie de virus que está por todos lados que se extiende y no es solamente digamos digamos yo le meneses y que se yo de la que viene de abajo pero es también está en la clase media porque es una posibilidad de un salto inmediato a una cosa así a una a una estratosfera que también pasa con la música quieren ser cantantes quieren ser rockeros tienen esta idea de mi banda va a ser la famosa a mí yo voy a ser la cantante pero por eso hay que aprender a tocar la guitarra o hay que aprender algo ¿no? hay que aprender algo para eso hay que aprender a tocar la guitarra o tocar la batería también hay que pegarle a la pelota de tu hijo digo si la pegan que sea en el Málaga va a ganar más que un profesor va a ganar ¿no? al menos al menos pero si me interesaba si me interesaba que nos contaras de esto ¿no? que es este mito del mundo para soldar que fue becado por fútbol para estudiar en Estados Unidos ¿jugaste en ligas menores? yo también yo también fui parte del experimento de Meneses y no yo o sea jugaba de hecho cuando tenía 11, 12, 13 años quería ser o astronauta o futbolista y yo pensaba que es normal querer ser astronauta a esa edad y con unos dos o tres chicos de mi curso íbamos a entrenar a las 6 de la mañana un equipo pero yo duré 3 meses porque me di cuenta que no tenía el temperamento para entrenar me gustaba jugar me gustaba divertirme pero no me gustaba ir 6 de la mañana y luego de eso ir a clases terminar las clases y volver al entrenamiento a la cancha esa y tenía estos dos amigos fanáticos y yo dije no doy más y abandoné sí seguí jugando pero no ya en una onda más así pero te pasó lo que le pasa a los latinoamericanos que se van a Norteamérica no lo que pasó fue que como son latinoamericanos se cree que juegan fútbol lo que pasó lo que pasó es que tenía un amigo que se fue a estudiar a la universidad de Alabama y se hizo muy amigo del entrenador de fútbol que le encantaban los latinoamericanos y le dijo un día recomiéndame porque tengo un montón de becas y él se acordaba que yo jugaba y un día me llamó y yo estaba estudiando en Buenos Aires y yo estaba muy feliz en Buenos Aires entonces me llamó y me dijo si me interesaba entonces yo le dije solamente me iría por una beca completa me ofrecí una media beca y pasaron dos meses y un día me llamó y me dijeron si que me ofrecí me daban la beca completa así que me fui y si fue a mi me impresionaba porque ahí me di cuenta que era un país muy rico en el sentido más básico de que era 1988 y no les interesaba el fútbol y yo tenía éramos creo de los 21 22 del equipo éramos 11 o 12 en extranjeros con beca completa se me daban cheques para comprarme los libros me aparte la casa en la matrícula y cuando les dije que no sé pues que si me podían hacer algo más me ofrecieron un trabajo de medio tiempo en la biblioteca que era como para dinero extra y de hecho a mis 21 años yo ya era independiente en mi casa gracias al fútbol ahora no era profesional era la liga era la segunda división del fútbol en los Estados Unidos que era otro un deporte raro porque ahí aplaudían a los defensores cuando te hacían caer a la gente aplaudía y entonces tenía que claro y además era bien curioso porque agarraba yo quería hacer una gambeta me acuerdo que una vez entré a jugar al minuto 33 hice una gambeta y el entrenador al minuto 35 me sacó porque era como básquet en el fútbol en Estados Unidos en ese entonces era jugar con sus propias leyes entonces tú podías entrar y salir mil veces yo no entendía que tenía que bueno el asunto es que íbamos yo jugué tres años por la universidad de Alabama y jugábamos en toda la liga del sur entonces a veces jugábamos en la Florida jugábamos en Atlanta jugábamos en Carolina del sur viajábamos mucho y dos cosas que notaba uno era que primero yo teníamos como un pase teníamos un examen de francés entonces le mostraba a la profesora que yo era del equipo de fútbol y no tenía que dar el examen o sea tenía mi pase de que era del equipo y era de verdad que los jugadores los deportistas de la universidad estaban en un estatus especial obviamente primero era fútbol americano luego era básquetbol luego era hockey y luego era fútbol pero igual agarrábamos algo digamos en cuanto a sobre todo los permisos de exámenes y que se yo y la otra cosa que era la que más me extrañaba por ejemplo íbamos a jugar contra un equipo de Carolina del sur igual 15 de los 22 eran jugadores daneses porque cada universidad tenía lugares donde reclutaba entonces la mayoría en ese entonces éramos jugadores extranjeros pero tú ibas y veías un estadio espectacular pero en la tribuna solamente había 20 personas los familiares no había más entonces yo decía ¿cómo puede ser esta sociedad que sea tan rica que sea capaz de darte una beca tan completa por un deporte que claramente se ve que no les interesa había como una contradicción que a mí nunca terminé de entender o sea me beneficiaba pero nunca terminaba de resolverlo porque estuve ya fue antes del mundial a partir del 94 ahí como que comenzó a haber más interés de verdad en Estados Unidos pero esto fue del 88 al 91 y si sobre todo era que traían jugadores extranjeros en el 90 curiosamente contrataron a un técnico chileno para que agringara el equipo y cortaron ahí todas las becas y cuando el primer año éramos como 11 y el último año éramos 4 que teníamos beca extranjeros digamos todo el equipo ya comenzaron a dar más becas a chicos norteamericanos y el equipo se fue al diablo bueno yo no me canso todavía de hablar de fútbol Martín porque porque yo tengo un hermano mayor que mi papá lo llevaba a la escuela de fútbol todos los sábados mi papá era camionero nunca estaba en casa solo estaba los fines de semana y todo el tiempo se lo dedicaba a mi hermano entonces yo pasé 35 años súper resentida con mi papá porque a mí nunca me llevó a ninguna parte y lo que hice fue escribir un libro de fútbol para llamarle la atención le mandé una copia con mi mamá la leyó me llamó por teléfono y me dijo sos una mentirosa todo lo que dice aquí es mentira y entonces cuando me invitan a estas mesas yo vengo y luego le mando una foto y le digo papá tal vez a vos no te importa pero ya ves que yo soy importante a otra gente sí porque es como mi manera de reafirmarme con él entonces yo sí creo que lo que apuntaba Luis ¿sabes cuál es la función del fútbol en Costa Rica? acercarse al papá los dos están contando la misma historia es muy fuerte acercarse al papá acercarse al papá sí no bueno yo creo que lo que apuntaba Luis sobre la ocupación del espacio de las mujeres en este terreno que nos fue prohibido durante mucho tiempo es importante y que bueno ahora tal vez ya hay algunas conversaciones que se agotaron pero hay otras que están comenzando que son muy interesantes también porque a ver Costa Rica por ejemplo que es el primer país de la región latinoamericana que tuvo una selección femenina inscrita durante los años 40 no tiene historia sobre ese fútbol de mujeres y nadie habla de eso y nadie sabe quiénes son estas chicas que son chicas que precisamente se juntaron a jugar al fútbol alrededor de la figura de su padre que murió una familia muy grande con un montón de hermanos como 12 o 13 por ahí de los cuales solo 4 son varones hay 2 que les encanta el fútbol comienzan a jugar al fútbol con las chicas para distraerlas durante el novenario de su papá invitan a las primas invitan a las amigas y de repente tienen un equipo de 22 chicas que hacen un estreno increíble en un estadio en San José llenísimo porque todo el mundo iba a reírse de ellas porque nunca habían visto mujeres jugar fútbol y eran muchachas que eran todas del mismo equipo pero entonces les ponen a unas camisas rojas y a otras camisas azul para que jueguen en contra y pues de las primeras mujeres que salen de Costa Rica durante esos años sin la compañía de sus papás con una chaperona o un chaperón por ahí están las seleccionadas nacionales de fútbol y nadie habla de eso entonces yo sí creo que tal vez hay muchas conversaciones que están muy agotadas pero hay otras que no yo creo que yo no estoy de acuerdo con lo que decía Luis sobre que el fútbol de mujeres está todavía muy embrionario me parece que depende depende de dónde obviamente pero en en Europa en varios países europeos está muy muy caliente el fútbol de mujeres el otro día hace hola hace un mes en un partido de Madrid contra el Barcelona de mujeres hubo el récord de asistencia en toda la historia a un partido de clubes de mujeres 60 mil personas quiero decir una asistencia que para un partido de hombres es más que mucho supongo que hay ciertas razones más allá de la ola general de reivindicación de género mal que le hubiera pesado a Guadalupe Netel que se fue diciendo que ella estaba en contra bueno no importa pero dentro de esta ola general de reivindicación de género creo que además hay ciertas razones como casi futbolísticas quiero decir que en este caso quizás se me está ocurriendo ahora no lo había pensado su debilidad relativa quiero decir son menos fuertes y menos rápidas en la mayor parte de los casos que los hombres permitan un fútbol más agradable digo el fútbol está demasiado físico los jugadores de fútbol están demasiado preparados con lo cual hay mucho choque mucha presión y mucha cosa así con cuerpos un poco menos potentes en el sentido más puramente físico de desplazamiento de la expresión probablemente se puede armar un fútbol más atractivo y más retro digamos más parecido a lo que era hace 40 o 50 años cuando los jugadores de fútbol no eran máquinas tan extremadamente preparadas en lo atlético no tengo ni idea digo estoy improvisando esa hipótesis porque me trajeron acá y tengo que decir algo pero creo ahora después ya no lo voy a creer si no sé si viendo fútbol femenino profesional de otras ligas he pensado varias veces que podrían fichar algunas de esas jugadoras para mi equipo de acá para el club es por herediano yo no sé si habría necesariamente tanta diferencia pero volviendo a nada si 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 la idea de la mesa era literatura y fútbol no porque hemos escrito de fútbol no es que solo hagamos eso eso es cierto también pensaba que en el fondo si sacamos en lo que ya estamos de acuerdo que no tiene que no nos interesa que tiene que ver con otra maquinaria que tiene que ver con con un discurso vacío en el fondo como o sea buscando cuál podría ser esa relación con la literatura creo que 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 tiene que ver con con cualquier otra actividad humana no es hace poco en una cinemateca que coordino en la universidad que trabajo vimos una película de una directora china norteamericana que toma la historia real además si trabaja con no son actores son unos vaqueros de rodeo de creo que es de Dakota del Sur en Estados Unidos rodeo ¿no? es algo además super ajeno por lo menos para nosotros cero interés incluso hay un accidente al inicio lo primero que uno piensa con algo así es como yo que sé cuando alguien en motocross queda parapléjico y dice bueno era probable que pasara eso uno no está pensando en nada más igual con el rodeo y lo que hace esta directora es acompaña a este grupo de gente que además eso no son actores me imagino que fue un gran proceso de trabajo para que funcionara esto que estaban tratando de contar otra vez la historia de esta familia hay un patos en lo que cuentan o sea que no nos interesa el rodeo que algo estaba pasándole a ese grupo de gente es una de tantas actividades humanas bueno yo creo que si eso es lo que querían que habláramos en esta mesa creo que puede ir por ahí o sea no la maquinaria no la fifa no 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 Nike no Adidas no la cosa de los machos pero si buscas un poco ahí si rascas ni siquiera fútbol profesional partidos de gente yo que sé de amigos amigas si escarbás ahí lo que encontrás es gente también de la otra cosa que también es el fútbol si otro montón de cosas no tu historia familiar lo que lo que yo creo que quizás bueno de hecho nos sentamos como en ese orden nosotros no somos potencias nunca fuimos potencias futbolísticas te incluyo más veces que nosotros si claro pero el fútbol como excusa para para iniciar cualquier conversación en un país como este en donde nosotros hemos tenido dos selecciones nacionales que han hecho estragos durante dos mundiales en o sea unas historias súper poco probables que parecen milagros que sí que tienen una connotación religiosa tremenda a la hora de contarlos que convocan a la gente en una plaza a emborracharse hasta la muerte porque no está pasando nada más que sea tan alegre como esto tiene precisamente que ver con eso con la gente con lo que está atrás porque en último caso si te fijas en otro tipo de literatura sobre otros deportes que escribe otra gente como quienes han escrito sobre boxing o sobre artes marciales mixtas a fin de cuentas lo que están tratando de entender desde la fenomenología es esa decisión que lleva al individuo a a explotarse a sí mismo más allá de sus propias capacidades físicas para obtener un algo al final para tener un algo que pues por ahí otra gente lo obtiene a través de escribir o a través de actuar o a través de de practicar alguna disciplina artística pero hay hay un hay una hay un algo que empuja a la gente a practicar deporte también y de repente pues eso lo hemos dignificado mucho porque la figura del héroe individual desde la perspectiva más épica y masculina y machista que hayamos construido a lo largo de la historia es hacia ahí hacia donde nos lleva y de hecho pues las chicas que juegan fútbol ahora pues están comenzando a adolecer de las mismas enfermedades porque ya las patrocinan patrocinadores grandes y ya pues por ahí este año a inicios de año creo que fue Adidas o la Nike si no me equivoco que hizo un comunicado de prensa gigante espectacular en el que anunciaban con bombos y platillos como si fuese la gran cosa como si no debieran haberlo hecho desde hace mucho tiempo desde siempre que cuando una selección femenina ganara en un campeonato mundial le iban a dar en plata a las jugadoras el mismo premio que le dan a los jugadores de las selecciones masculinas en los cuando juegan en esos mismos en esos mismos este campeonatos ¿no? entonces yo creo que por ahí si hay mucho de lo que dice Luis ¿no? de esta pulsión de la gente del individuo y de pues evidentemente el capitalismo porque aquí es donde estamos metidos no estamos metidos en otra parte yo solamente he escrito no he escrito crónicas de fútbol solamente he escrito tres cuentos que tienen que ver con el fútbol y los tres cuentos ninguno de los cuentos tiene bueno uno que es justamente una historia de digamos en las canchas auxiliares del estadio en Cochabamba los sábados se reúnen a jugar los exfutbolistas a mí siempre me ha conmovido la figura del exfutbolista porque digo yo como escritor puedo escribir hasta mis espero hasta mis 80 años pero tú tienes 30 años y ya eres un exfutbolista y ya es como ya eres un veterano entonces es un es un cuento que tiene que ver con con el mundo del exfutbolista pero exfutbolistas ya te digo que son veteranos o viejos pero tienen 33 años y ya están viviendo de recuerdos otro cuento que está ambientado en este mundo de Alabama de los viajes por todo el sur es cuando digamos que es un cuento autobiográfico de esos años que pasé viajando en buses por el sur de los Estados Unidos y era una cosa bien curiosa porque no llegué aunque viajé mucho no llegué a conocer yo tenía esta idea de conocer el sur profundo leía Faulner todo el tiempo pero cuando íbamos íbamos siempre a los mismos hoteles y además íbamos como salíamos un viernes nos llevaban a comer a estos lugares donde había un buffet porque el técnico estaba fascinado porque necesitábamos carbohidratos nos hacía comer pasta siempre en estos buffets antes de un partido y nos daban Coca-Cola y jugábamos el partido y nos volvíamos entonces por ejemplo fuimos a Memphis yo dije voy a conocer la casa de Elvis Presley no conocí la casa de Elvis Presley viajé mucho por el sur pero no conocí a Oxford, Mississippi no visité la casa de Faulner todo mi turismo era solamente del bus al hotel y de ahí al estadio a jugar el partido y a volver entonces quería contar una historia un cuento que habla de un sur pero es un sur muy homogéneo muy normalizado el sur de los estos hoteles tres estrellas tipo Best Western o Holiday Inn y comienzas a viajar por todas las ciudades y todo te va pareciendo igual y terminas sin conocerla o ver la historia profunda del sur y el otro cuento que era una especie de remake de un cuento de una novela una novela corta de Onetti que siempre me gustó mucho que es Los Adioses que también tiene que ver ahí con no sé si casualmente o qué así sobre un exfutbolista que ahí me imaginé la historia de un exfutbolista si ustedes han leído Los Adioses la historia de un bígamo pero en este cuento es un exfutbolista que estaba basado en cuando yo era niño mi equipo era el Bilsermán de Cochabamba y ahí había un arquero muy alto que se llamaba José Isa y era como una especie de leyenda para la ciudad de un arquero no sé era dentista digamos pero al final el puesto de futbolista lo terminó lo terminó ganando y entonces la historia de la decadencia del cuerpo la decadencia de un futbolista que está muy enfermo y cuando está muy enfermo aparece o sale sale a colación sus historias sentimentales el hecho de que en realidad él tenía dos dos familias pero en todo caso en ninguna de estas historias ni siquiera era algo pero en ninguna de estas historias a mí me ha interesado el lado más más glorioso o triunfador o lo que tú quieras decir del 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 fútbol sino me interesa más bien este ambiente de o del o de los ni siquiera de los buenos perdedores ni mucho menos sino de esta gente que estuvo conectada de alguna forma con el fútbol y y y y vivió digamos envejeció con los recuerdos del fútbol y pasó el fútbol por sus vidas pero no llegaron muy lejos con el fútbol nos quedan unos tres minutos tal vez quieres no sé si me toca a mí también confesar que es lo que he escrito sobre fútbol o algo así este voy a hacer que el sentido me aculpa no publiqué dos libros de tema futbolístico uno bastante huevón que se llama Boquita este que es como una especie de que se yo recorrido por la historia del club atlético Boca Juniors que en realidad intenta un poco más tratar de entender qué significa eso de ser hincha de Boca ahora con la distancia que me dan estos 15 años desde que se publicó me doy cuenta de que no entendí nada ser hincha de Boca es ser un imbécil pero bueno lo soy socio además tengo abono no voy hace 5 años pero lo sigo teniendo soy 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 socio tengo mi abono no lo uso este no un imbécil en el sentido a ver a mi hace poco escribí una columna que se llama contra los hinchas este después del partido de Boca y River cuando al día siguiente de Boca y River en la final del Bernabéu etcétera etcétera cuando al día siguiente del partido vi por televisión a un disque hincha de Boca que lloraba sentado en el cordón de la vereda después del no sé cómo se llama aquí el cordón de la vereda o el bordillo de la acera o como quiera que sucediga en el idioma que ustedes prefieran hablar lloraba después del partido por la derrota y se le acerca una cámara de televisión y él le dice que es el día más triste de su vida que el año pasado se había muerto su mejor amigo y no había sido tan triste como esta derrota y yo pensé que un deporte un espectáculo una tontería como quiera que se le diga que produce semejante reflexión habría que prohibirla por lo menos si no a justiciar a quienes la practican pero bueno ese es un paréntesis el libro de tema más o menos futbolístico del que sí estoy bastante contento pero por una vieja utopía que es la adecuación entre la forma y digamos el contenido es uno que recoge las cartas que nos mandábamos durante el mundial 2010 con Juan Villoro durante ese mundial él escribía una carta un día yo le contestaba al día siguiente él me escribía yo le contestaba y eso se iba publicando en algunos en letras libres y en Soho de Colombia en un par de lugares en la web y después se compiló y se publicó en un libro que se llama Ida y Vuelta y ahí sí creo que hay algo de lo deportivo que funciona quiero decir esas cartas eran una justa deportiva eran una competencia digo él me mandaba una carta y yo decía que hijo de puta que buena que es esta carta como voy a hacer para yo estar a la altura y poder hacer algo que bueno que no pase vergüenza frente a esto y me pelaba el culo y le mandaba una carta que yo supongo que a él le producía un efecto más o menos un poco menos pero bueno más o menos parecido y así sucesivamente y la verdad que era era eso era la idea de la justa deportiva o sea era un partido de tenis no de fútbol porque éramos uno contra uno pero cada uno metía la pelota más complicada que podía en el campo del contrario y lo bueno además era que nos daban igual los lectores cosa que en la crónica deportiva es algo difícil de encontrar estaba muy claro que uno nunca sabe yo nunca sé ni trato trato de no saber para quién escribo en general trato de no esconderme en el subterfugio del lector en la excusa barata del lector pero en este caso tenía muy muy claro para quién estaba escribiendo para Juan Villoro entonces era un lector del carajo que se merecía todos los esfuerzos y que me permitía todas las filuletes que yo quisiera que yo quisiera poner en escena en la confianza de que los iba a entender y yo creo que a él le pasaba algo así entonces ese libro sí lo reivindico como un libro de deportes digamos en el sentido de que es un texto deportivo no un texto sobre el deporte no sólo un texto sobre el deporte Luis muchas gracias por acompañarnos bueno pues nada nos pasamos 56 minutos de fútbol y literatura tiempo suplementario hace rato que nos estaban haciendo señas aquí no se ve nada estamos encandilados por esta luz groserísima pero bueno muchas gracias por acompañarnos ya pasaremos al lado donde no hay tanta luz a darle abrazos a las y los conocidos gracias por la paciencia y por venir y sigan atendiendo las actividades de Centroamérica cuenta que están buenísimas aplausos aplausos aplausos